Sí, va a salir una serie con eso. Y con estas canciones que va a lanzar, porque no creo que va a ser nada más la única. Ahorita fue la primera y con esta, mira, ya viste y ya comentaste las visas que tiene. Oye, y todavía las que faltan, porque ya dijo que este quería ser más que yo. ¡Vámonos! Y algo que le voy a criticar a Noval es que lo han visto en esta gira con una guara. Dicen que es la ex, también que baja autoestima a la mujer. Ya cortaste y ahí me agarras de segundo, ¿cómo te dice? De segundo plato. De segundo plato y ahí. ¿No crees que a lo mejor dicen más vale malo por conocido que bueno con quien habló? Yo creo que lo hace para lastimar a Belinda. Es un recalentado. No, y que lo hace por lastimar a Belinda, la verdad. No crees. ¡Claro! Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Oigan, todas nuestras oraciones cambiando abruptamente de tema.